Velo que bonito lo vienen bajando, con ramo de flores lo van adorando. Velo que bonito lo vienen bajando, con ramo de flores lo van adorando. Ori y ora, San Antonio ya se va, Ori y ora, San Antonio ya se va. Velo que bonito lo vienen bajando, con ramo de flores lo van adorando. Velo que bonito lo vienen bajando, con ramo de flores lo van adorando. Ori y ora, San Antonio ya se va, Ori y ora, San Antonio ya se va. Velo que bonito lo vienen bajando, con ramo de flores lo van adorando. Velo que bonito lo vienen bajando, con ramo de flores lo van adorando. Velo que bonito lo vienen bajando, con ramo de flores lo van adorando. Velo que bonito lo vienen bajando, con ramo de flores lo van adorando. Ori y ora, San Antonio ya se va, Ori y ora, San Antonio ya se va. Velo que bonito lo vienen bajando, con ramo de flores lo van adorando. Velo que bonito lo vienen bajando, con ramo de flores lo van adorando. Ori y ora, San Antonio ya se va, Ori y ora, San Antonio ya se va. Velo que bonito lo vienen bajando, con ramo de flores lo van adorando. Velo que bonito lo vienen bajando, con ramo de flores lo van adorando. Ori y ora, San Antonio ya se va, Ori y ora, San Antonio ya se va. Velo que bonito lo vienen bajando, con ramo de flores lo van adorando. Velo que bonito lo vienen bajando, con ramo de flores lo van adorando. Velo que bonito lo vienen bajando, con ramo de flores lo van adorando. Velo que bonito lo vienen bajando, con ramo de flores lo van adorando. Ori y ora, San Antonio ya se va, Ori y ora, San Antonio ya se va. Velo que bonito lo vienen bajando, con ramo de flores lo van adorando. Velo que bonito lo vienen bajando, con ramo de flores lo van adorando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. San Antonio ya se va, Oriolga. San Antonio ya se va, ve lo que bonito lo vienes bajando. Con ramo de flores lo van a adorar, ve lo que bonito lo vienes bajando. Con ramo de flores lo van a adorar, Oriolga. San Antonio ya se va, Oriolga. San Antonio ya se va, ve lo que bonito lo vienes bajando. Con ramo de flores lo van a adorar, ve lo que bonito lo vienes bajando. Con ramo de flores lo van a adorar, Oriolga. San Antonio ya se va, Oriolga. San Antonio ya se va, ve lo que bonito lo vienes bajando. Con ramo de flores lo van a adorar, con ramo de flores lo van a adorar. Oriolga. Oriolga. San Antonio ya se va, Oriolga. San Antonio ya se va, Oriolga. San Antonio ya se va, ve lo que bonito lo vienes bajando. Con ramo de flores lo van adorando Pero qué bonito lo vienen bajando Con ramo de flores lo van adorando Ori y ora, San Antonio ya se va Ori y ora, San Antonio ya se va Ori y ora, San Antonio ya se va